Fíjese, usted dijo una palabra muy interesante, polarización, y tiene que ver con el hecho de que los puntos medios en la sociedad están desapareciendo, en un dualismo irreal en el que o estás conmigo o estás contra mía, y muchos han afirmado que eso se ha debido mucho en parte a la figura de López Obrador. ¿Usted cree que algo de razón tiene esto? El factor polarizante en nuestro país sin lugar a duda es el presidente de la República. Recordemos que tiene un programa todas las mañanas en donde tiene tres objetivos principales. El primero es continuar polarizando a la sociedad entre los mal llamados chairos y fifís. En esa polarización que hoy vemos en redes sociales, cuando sale una nota, cuando el presidente opina algo, y hay un ataque cruzado y encarnizado terrible. Otra es destrozar todo lo que se llame oposición, y cuando un presidente debe ser respetuoso de todas las formas de pensar, sin estar defendiendo a nadie, ni tampoco estar atacándolo. El presidente de la República es el presidente de todos los mexicanos en este caso, y debería estar llamando a la unidad para resolver los problemas sociales. Ese es el punto principal. Y tercero es destrozar todo lo que se llaman instituciones. Hay un libro muy interesante, ahorita te digo los autores, que se llama Cómo mueren las democracias. Y lo basa en algunos puntos muy interesantes, como este, permitir la violencia, incluso provocarla, la polarización, el ataque a las instituciones, y destrozar, literalmente destrozar a la oposición. Lo vimos en el caso de Nicaragua, había muchísimos candidatos opositores, y de pronto los encarcelan a todos, y de pronto el régimen se deshace de ellos. Y entonces, gana, por así decir las elecciones, que eso ni son elecciones, ni hubo democracia, ni nada. Entonces, llegan hasta cierto punto, y hoy esa polarización nos está llevando hasta allá, ¿no? Afortunadamente, en México vamos a tener elección, y en México vamos a tener competencia, que eso ya es una ventaja muy grande para la democracia del país. ¿Por qué se busca generar esta polarización? ¿Qué ventajas se obtendría con ello? Sí, la polarización viene pues a esa división social. En esa división social se llama la lucha de grupos, de hecho se llama la guerra de los bandos. Entonces, cuando un político que no es sano, por así decirlo, que no quiere el bien de su país, lo que hace es dividirlos y generar dos bandos, o tres, o cuatro. De hecho, ahorita lo vamos a ver en cómo están compuestas las elecciones, para qué papel van a jugar los independientes, qué papel van a jugar la oposición, los que todavía no tienen partido, los candidatos o la candidata del presidente. Entonces, genera bandos, y al generar los bandos, todas las mañanas sale a hacer algo que se llama, o nosotros en la política lo llamamos fidelizar. Entonces, sale todas las mañanas a fidelizar a su bando, a decirle, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Nosotros, esto lo puede entender cualquier persona, incluso quien está alejado de la política, si escucha todas las mañaneras, se dedica solamente a ese tema de la polarización de nosotros contra ustedes. ¿Qué gana? Al fidelizarlos a tener ese voto cautivo, ese voto de enojo, ese voto de resentimiento contra otras personas que incluso la gente ni siquiera conoce. Es decir, esos bandos se hacen muy grandes y ese bando vota por el presidente o apoya a las candidaturas del presidente a ciegas, incluso aunque sean muy malas. Ya veo. Y con todo eso, ¿qué pasa?